Bueno, hoy día una jornada de protesta no solo en Santiago, hay que decirlo, fue en todo el país. Vamos a conversar sobre ese tema y las distintas visiones sobre la oportunidad o no de esta manifestación que además aquí en la capital estuvo marcada también por los saqueos ocurridos en la Iglesia de la Gratitud Nacional. Vamos a conversar, como les decía, junto al bolsero de la CONES, José Corona, muchísimas gracias por acompañarnos y también junto a Gabriel Iturra, Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central y vocero también, vocero de la CONFET. Muchas gracias por acompañarnos muchachos y lo primero que quiero preguntarle es, ¿había que marchar hoy día, sí o no? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Partir diciendo que hoy en día la CONES, el día de hoy, le hizo la petición a la CONFET de que no nos parecía pertinente de que se realizara la movilización el día de hoy en función de que se había quebrado la matriz de aguas andinas allá en Providencia y había una dificultad para la misma ciudadanía de poder movilizarse a sus trabajos, de la que vendría siendo la dificultad de elaborarse de distintos servicios públicos, los cuales tenían que fusionar de necesidades básicas. Y nosotros le hicimos la petición a la CONFET donde le dijimos que podríamos correr la movilización en función de apoyar a la ciudadanía en una problemática y de que pudiéramos también comunicar lo que vendría siendo de mejor manera nuestras distintas demandas, entendiendo que hoy en día el movimiento estudiantil no ha tenido uno de los mayores apoyos por parte de la ciudadanía. Perfecto. Vamos haciendo el ping-pong. ¿Por qué le dijeron que no? ¿Por qué no suspender la marcha? Digo, no cancelarla para siempre, sino que moverla para otro día sabiendo que en la capital era un día complejo. Sí, en primer lugar, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y a las personas que nos están viendo en sus casas. Yo creo que ha sido compleja la jornada del día de hoy, en un primer momento justamente por la problemática de la matriz de agua que se hizo tira en algún momento y que provocó bastante malestar en el transporte público. Como CONFET y como organización estuvimos pendientes desde bien temprano de la situación. Lamentablemente, a una hora justamente de que el punto de origen de la convocatoria fuese en Plaza Italia, que es lo que habíamos convocado, se le informa oficialmente a través de la autoridad vía prensa la posibilidad justamente de suspender la marcha. Estuvimos conversando entre varios dirigentes y al final se termina tomando la decisión de, primero, sería irresponsable por parte de nosotros, y así lo quisiera aclarar, suspender una marcha en un momento en el cual ya varios estudiantes de diferentes universidades y liceos se estaban trasladando al centro de Santiago, justamente a Plaza Italia. Recordemos lo que ocurrió en la movilización anterior cuando tuvimos muchos puntos de encuentro e incluso los episodios de violencia fueron aún mayores. Ya, o sea, usted cree que puede ser peor. Exacto. Y segundo, nosotros consideramos que claramente estaba un punto neurálgico que se encontraba en Plaza Italia. Nosotros vimos nuestra capacidad, nuestro margen de accionar y dijimos, bueno, ok, para tratar de ayudar un poco a la situación que estaba en Plaza Italia, corramos el punto de convocatoria. Estuvimos toda la mañana conversando con la prensa, a través de las redes sociales, con nuestros compañeros, y le pedimos en el fondo que, por favor, tuviésemos la capacidad rápidamente de poder trasladar el punto de origen de Plaza Italia a Santa Lucía. Para la CONFET no es que no quisieran empatizar con la gente, sino que creían que podía haber más desorden, pero si hubieran podido suspender la marcha sin que se produjera desorden, ¿lo hubieran cambiado de día? Yo creo que hay consenso en muchas federaciones, así lo he conversado con muchos dirigentes el día de hoy, que claramente si el día de ayer hubiera ocurrido esto, o la intendencia se hubiera comunicado desde muy temprano con todos nosotros, evidentemente nosotros hubiéramos estado disponibles para poder ayudar en la situación. Ok. El otro punto que tú mencionabas también, José, es relevante. Si están empatizando bien o no, más allá de este hecho puntual, con la ciudadanía. Podríamos sumar el tema del funeral de Elwin, podríamos sumar la forma en que se están haciendo las movilizaciones, la forma en que se comunican los planteamientos, pero primero hagamos el diagnóstico. ¿Qué creen ustedes? ¿Están sintonizando igual que en otras ocasiones con la ciudadanía? ¿Están empatizando igual? Mira, yo creo que hay que ser súper franco entre nosotros. Hoy en día el movimiento estudiantil no ha tenido un apoyo ciudadano, lamentablemente por distintas acciones que hemos cometido a través de las distintas vocerías y a través también de los distintos panoramas políticos que se han ido presentando, de donde como estudiantes y como distintas vocerías no hemos sabido responder frente a situaciones en las cuales hoy en día la ciudadanía ha salido a increpar y nosotros no hemos salido a condenar de manera tajante y de manera consciente. ¿En concreto, por ejemplo, qué? Por ejemplo, el tema del 21 de mayo. El 21 de mayo con la muerte del trabajador de Eduardo Lara, donde alguna vocería nosotros seguimos condenar el hecho de violencia, donde el día también del día de ayer, o sea, del día de hoy, perdón, es necesario que nosotros seamos tajantes y podamos decirle a la ciudadanía de que los actores los cuales están cometiendo delitos, los actores los cuales están cometiendo vandalismo no representan al movimiento estudiantil. A ver, paremos ahí entonces para también darle la oportunidad a Gabriel que opine. Antes de que volvamos al tema de la sintonía fina con la ciudadanía. ¿Condenas completamente lo ocurrido respecto a los hechos de violencia hoy día y también el 21 de mayo? Sí, yo creo que el movimiento estudiantil tuvimos una respuesta transversal. No solamente condenamos el hecho de que haya provocado la muerte de un trabajador, de hecho, a los pocos minutos que ocurrió la situación, también tratamos de acercarnos a la familia, poder justamente colaborar con el proceso que se estaba desarrollando en cuanto a información y no tenemos miedo en decirlo. Cualquier acto que atente en contra de un trabajador, nosotros también lo sentimos como parte justamente de nuestra clase y por tanto también condenamos enérgicamente, lo decimos acá y lo vamos a decir siempre. Ahora bien, en este caso, con la pregunta de fondo que esta sintonía que existía dentro del movimiento estudiantil y en este caso la ciudadanía, si bien yo creo que hay que hacer su momento autocrítico, eso quiere decir que el movimiento estudiantil tiene que renovarse, tiene que asumir un nuevo desafío y justamente tiene que ver cómo empatiza con la gente en sus casos. Una cosa es que, tú me digas, sí, realmente condenamos lo ocurrido el 21 de mayo, condenamos lo ocurrido hoy día, pero ¿crees que ha sido suficientemente enfático el movimiento estudiantil en cada una de las ocasiones en que se producen hechos de violencia para condenarlos? Porque José encuentra que no. Sí, bueno, nosotros creemos que, y así ha sido en todas las conferencias de prensa, por ejemplo, hoy día, la mañana, justamente por la situación que estaba ocurriendo producto de la problemática que existía en Plaza Italia, todos nosotros coincidimos, el ASE, el LACONE, el CONFECHE, en decir, bueno, primero tratemos de cambiar este recorrido a Santa Lucía, segundo, veamos que esta marcha se desarrolle en buenos términos, que se pueda desarrollar de manera tranquila y que justamente no se provoque las situaciones que lamentablemente vimos de forma posterior, que entiendo vamos a conversar en un ratito más. Mira, yo quiero ser enfático con una situación con respecto también a la misma autocrítica. Yo creo que todas las distintas vocerías podemos salir a criticar y decir que reprochamos los hechos de violencia, pero hoy en día lo único que han salido a criticar a los encapuchados, a los lumpen hemos sido nosotros. Yo creo que el rol del movimiento estudiantil, si queremos sacar la reforma vocacional como quiere la ciudadanía, como quiere el pueblo de Chile, tenemos que tener un correlato con el movimiento estudiantil unido y decirle a la gente de que no queremos más encapuchado dentro de nuestras movilizaciones. Gabriel nació... De que hoy en día tenemos que ser tajantes como movimiento estudiantil y como las vocerías. Pero tú dices a Gabriel que no han sido tajantes en la CONFECHE. Yo creo que las únicas vocerías a las cuales hemos respondido frente a ese hecho, frente a los ciudadanías, hemos sido nosotros. Yo creo que es necesario que podamos tener un correlato unido frente a las distintas vocerías para poder increpar quiénes son los que usan los movimientos sociales para poder ensuciar las marchas y ensuciar las demandas del movimiento estudiantil. Sí, nosotros coincidimos, lo dijimos y lo dije hoy día en la conferencia de prensa. El acto, por ejemplo, ya metiéndonos en la coyuntura y la noticia que en este momento está en todas las redes sociales y en la prensa, creemos que lo ocurrió el día de hoy, como por ejemplo con la estatua de Cristo, no es un acto que responde del movimiento estudiantil, no fue con el ánimo que convocamos a la movilización. Es un grupo minoritario que no responde justamente a lo que nosotros estábamos marchando el día de hoy, lo dije bien fuerte. ¿Cómo lo sacrificarías a ellos? Lo dije bien fuerte, ellos no entendieron, así lo puedo entender, quizás comprender, no entendieron el mensaje que nosotros queríamos transmitir el día de hoy, pero más allá y tratando de... Perdón, ¿no entendieron el mensaje que ustedes querían transmitir o ellos tienen uno propio? No sé, yo creo que deberíamos entrevistar quizás a alguno de ellos, pero... Está bien, pero ¿cómo los calificas tú a ellos? ¿Qué te parece? ¿Son personas enojadas? ¿Es un hecho de delincuencia? Yo creo que hay que comprender quizás, ya, y quizás estudiando por ejemplo los sociólogos, tratar de comprender un poco lo que existe, ya. Yo siento mucha rabia de muchas personas, de muchos sectores sociales, que lamentablemente lo queramos o no, algunos tienen un mecanismo de movilizarse exigiendo sus demandas y otros comprenden que por ejemplo quizás a través de estos actos quizás van a poder provocar algún nivel de empatía. En este caso nosotros fuimos bien directos en decirlo. A nosotros no nos pareció, nos parece lamentable y justamente no fue con el ánimo que convocamos a la movilización. Más allá de entrar en este debate creemos que, si bien hay que condenar enérgicamente justamente estos actos individuales que no son colectivos, también nos parece preocupante que solamente se conversa la violencia, que es al final del día lo que termina marchando la movilización. Queremos hablar de educación y también queremos justamente hablar de nuestras demandas, que es lo importante. ¿Puede entenderse como cuando se dice hay mucha rabia, hay un sistema que es muy violento, que yo no discuto que lo sea o no? Pero cuando eso sale al tapete, ¿es de alguna forma una justificación o es bajar la fuerza de la condena? Porque no entiendo bien por qué tú, si Gabriel dice que condenan todo esto y que la confecho y eso, ¿por qué tú insistes y sientes que no ha habido una condena tan tajante? Mira, Mónica, yo quiero que hay que entender algo. Hoy en día se está cursando una oportunidad histórica en Chile de que es de jugársela por una reforma educacional la cual de verdad haga cambios estructurales hoy en día en la educación. Y el lobby del movimiento estudiantil para poder sacar la reforma educacional adelante no son que nos financien las empresas, no es comprar diputados, no es poder comprar parlamentarios como lo hacen algunos partidos políticos y algunas empresas. El lobby hoy en día del movimiento estudiantil son las movilizaciones. Pero una movilización sin apoyo ciudadano no tiene ninguna garantía de que pueda sacar la reforma educacional adelante. ¿Se logra ese apoyo ciudadano? Para que después pasemos al tema de las peticiones. De que podamos nosotros condenar de manera enérgica y decir de que no queremos más encapuchado en las marchas. Esos son los que terminan en las minorías. Las minorías las cuales siempre han manchado el movimiento estudiantil. Que siempre han manchado las demandas sociales de las demandas de la ciudadanía. ¿Hay alguna justificación para ir encapuchado en una marcha? Gabriel. Yo creo que más allá del cliché de la capucha y lo que ya... Yo te quiero preguntar por ese cliché. ¿Por qué? Porque es un tema que está en el debate. ¿Hay alguna justificación en democracia para ir encapuchado en una marcha para ti? Yo creo que hay mucha argumentación y no voy a entrar nuevamente como al debate fino ni técnico, pero alguna de las tantas argumentaciones tiene que ver con la represión ejercida por carabineros, por casos de policía encubiertos, infiltrados en las movilizaciones y en términos de seguridad y seguimiento. Pero, nuevamente, no quiero detenerme en ese punto. Perdón, no, no. Es que yo me quiero detener en este punto. Como ya por las preguntas lo siento. Bueno, sí, vamos. Pero, Gabriel, esa represión de la cual tú hablas, ¿es una justificación para ti válida para ir encapuchado a una marcha? En este caso, creo que en este contexto, por lo menos de esta movilización y la última que hemos visto, creo yo que no es la tonalidad. Justamente, y ahí coincide... ¿Qué es que no es la tonalidad? Creo que no es la argumentación, no es la justificación, no es lo central hoy día. Ya, en democracia, te lo pregunto más amplio, en democracia, ¿hay alguna justificación para ir encapuchado a una marcha? Mira, solamente detenerme, yo también fui dirigente secundario en el año 2011, ¿ya? Y en ese entonces yo recuerdo bien cómo el mismo carabinero, policía de investigación e incluso agencias de seguridad del Estado provocaron seguimiento, infiltraciones, incluso también amenazas de tortura, incluso amenazas de vía, compañeros que se manifestaban dentro de la marcha y creo que ya por ahí puede ser. Pero, nuevamente, quisiera tratar de conversar también... Pero hoy día, si tú no. Sí, hoy día creo que en este caso... Ya, vamos, nos queda un poquito de tiempo y entonces vamos al tema de las propuestas. La reforma está planteada, quiero saber cuál es su principal objeción de cada uno de ustedes a la reforma tal como lo que alcanzamos a conocer hasta ahora y quiero saber que, si es que la encuentran, algo positivo, ¿qué es? Gabriel. Yo creo que ahí, voy a tratar de ser súper cortito con lo último, que no creo que se me quede la idea. Es cierto, debemos reencontrarnos con la ciudadanía, acciones, por ejemplo, que le realizamos el día de ayer, la toma de ingresa, que tenemos a miles de familias endeudadas el día de hoy que nos ven en sus casas y nos envían mensajes por las redes sociales y me dicen, oye, Gabriel, ¿sabes que llevo pagando 10, 15 años un sistema de crédito? Oye, ¿debemos acabar efectivamente con el lucro? Oye, ¿pero por qué yo no tengo gratuidad? Ese tipo de cuestionamientos son los que nosotros queremos poner hoy día en la palestra pública. Ahora bien, dentro del proyecto de ley, o al menos los borradores, que conocemos porque hay que distinguir una cosa, el proyecto que ya ingresó, digamos, a la Cámara de los Estudiantes Secundarios, cuestión distinta en el caso de los universitarios, donde tenemos al momento borradores, mañana se tiene una reunión con la Ministra de Educación y donde vemos con cierta complejidad el hecho de que, por ejemplo, hoy día la Ministra diga que se lava las manos un poco y dice, bueno, es que esto no es responsabilidad tanto de este gobierno, la gratuidad va a ir en la medida de lo posible en términos económicos. Eso nos parece a nosotros una falta de respeto porque nosotros coincidimos en que hoy día se hace urgente y necesario solucionar la problemática de miles de familias que están endeudadas el día de hoy. José. Bueno, con respecto a los distintos cambios yo quiero ser enfático en que han habido avances, han habido avances sustanciales con respecto a materias de educación, algo los cuales agradecemos bastante en realidad, de temas como por ejemplo la ley de inclusión, el tema del proyecto de desmunicipalización de nueva educación pública, el tema también de que hayan 125 mil familias las cuales estén estudiando con gratuidad, donde hoy en día hemos sido bastante críticos donde hemos tenido que serlo, donde hay proyectos los cuales hoy en día no nos satisfacen al 100%, pero tampoco nos parece que tengamos que votar todas las reformas como lo está haciendo hoy en día la derecha, como lo están haciendo sectores conservadores de la nueva mayoría, porque hoy en día no podemos perder la oportunidad histórica de poder hacer esos cambios. Y por eso también hago el enlace con lo que mencionaba anteriormente, el encanto de la ciudadanía hacia el movimiento estudiantil es para esto, es para que las reformas salgan como quiere el pueblo de Chile, para que todas esas familias las cuales están endeudadas hoy en día puedan acabar con el crédito de aval del Estado, puedan tener un nuevo marco regulatorio, puedan tener distinta y una gratuidad universal la cual no se financien universidades que lucran con recursos de todas y todos los chilenos. Para cerrar, tú dirías que la reforma comparada con cuáles son las demandas de ustedes como estudiantes, está 100% alineada, 90% alineada y cuál es la principal línea de divergencia entre la reforma planteada y lo que ustedes sostienen que hace necesario que se movilicen. Hoy en día en materia de desmunicipalización al proyecto de fortalecimiento de la educación pública, nosotros rescatamos de que hoy en día se esté quitando la administración de la educación pública de los municipios hacia instituciones del Estado descentralizado, pero no solamente nos sirve un cambio de administración de la educación pública, hoy en día una de las distintas falencias que tiene la educación pública es el tema del financiamiento, no se está tocando un nuevo sistema de financiamiento para la educación pública donde nosotros hemos pedido que sea un financiamiento basal, un financiamiento al proyecto educativo, donde de verdad podamos financiar a la educación pública donde es ahí, donde más se necesitan los recursos, donde están los mayores niveles de vulnerabilidad social, donde es necesario que se pueda cambiar el nuevo sistema de financiamiento, porque si es que no hacemos una reforma que haga cambios estructurales en la educación, la educación pública va a seguir manteniéndose en peligro de extinción y eso es lo que a nosotros nos preocupa por parte de los estudiantes. José, Gabriel, es un tema al cual vamos a seguir conversando más adelante en CNN Chile y por supuesto una vez que hayan tenido la reunión con la ministra, ustedes sobre todo en la CONFET y sepamos qué más les cuentan de la reforma y qué reacción tienen ustedes frente al tema, así que el tema sigue por supuesto en el tapete como siempre aquí en el canal. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias por la invitación.